Este mes, en marca personal... Tenemos lista la formación. Cuatro, cuatro, dos. Picardía al ataque y buen humor. Los mexicanos somos campeones mundiales. Dice que tienes muy buen toque de bola. Todos los cracks de la comedia están en... Jueves a la Mexicana. ¿Qué hizo yo? Este mes, Jueves a la Mexicana. 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!